Nuestros muertos recordamos, les prendemos una vela 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 Cuando la muerte se lleva La vida de un ser querido Cuando la muerte se lleva Cuando la muerte se lleva La vida de un ser querido Cuando la muerte se lleva Quizás el alma se eleva Rondoso árbol florido Las células se renuevan Y veo lugar en el olvido Vamos por la nuestra vida Con sentimientos bonitos Vamos por la nuestra vida Vamos por la nuestra vida Con sentimientos bonitos Con sentimientos bonitos Vamos por la nuestra vida Les mando todas las medidas Una a mi niño chiquito Y otra a la partida De todos mis abuelitos Vamos por la nuestra vida Vamos por la nuestra vida Vamos por la nuestra vida